Hoy es un día especial para el Honorable Tribunal Disciplinario porque realizamos la primera sesión especial en la historia del tribunal y nada más ni nada menos que para tratar temáticas que tienen que ver con la memoria, verdad y justicia. En un trabajo que hemos realizado en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos perteneciente al Ministerio de Desarrollo en aras de poder reparar los legajos de los agentes de la Administración Pública que fueron cesanteados y exonerados en la época de la dictadura militar, en el último gobierno de facto. Previo al gobierno de facto, sabemos que en la provincia el gobierno de Zepernik fue intervenido y también ahí hubieron cesanteados y exonerados por motivos políticos y gremiales. En nuestra provincia, en el año 76, la ley de prescindibilidad que habilitaba a dejar cesantes sin procesos ni garantizados constitucionales como derecho a la defensa o a un juicio a los agentes de la Administración Pública. Y así sucedió. Y a partir de ahí es que estamos ya pasando las 50 personas que estuvieron en esta situación. Y el segundo tema que trabajó la Comisión y hoy pusimos en tratamiento y aprobación de los vocales del tribunal es la reparación de un legajo de un agente detenido o desaparecido que es Daniel Toninetti. Esta doble dimensión que tiene reconstruir la memoria que es la dimensión individual, la de la reparación individual a la gente, en este caso Daniel Toninetti, a su familia, a la reconstrucción de la historia, como decía María, de su propia historia, en cada uno de esos vestigios, papeles, firmas que pueda reconstruir de sus padres. Pero también el impacto y esta otra dimensión que tiene la reconstrucción de la memoria que es a nivel colectivo, para que nunca más vuelva a pasar, para que podamos fortalecer la democracia, como dijo la gobernadora, que también fortalecer la democracia, fortalecer las instituciones que deben garantizarlo. El tribunal disciplinario está creado desde el momento que se provincializó en nuestro territorio. Figuraba en esta primera constitución y luego en la reforma. ¿Y para qué estaba creado? Para garantizar la estabilidad de los agentes de administración pública. Es decir, que si había un problema disciplinar o si se produce un problema disciplinar esté garantizado un debido proceso donde la gente pueda estar notificado, pueda defenderse, las pruebas puedan ser contundentes. Cuestión que en los gobiernos de facto nunca se garantizó.